a que desconozcan el gobierno, a que desconozcan las instituciones, a que desconozcan el clima de paz que nos merecemos los venezolanos. Y yo quiero destacar lo que ha dicho la CELAC. La CELAC declaró el 29 de enero del año 2015 su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y contrarias al derecho internacional hecha por los Estados Unidos de América. Estamos hablando de la CELAC que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe. No estamos hablando de un club de amigos, no estamos hablando de una asociación o de una ONG de cuatro miembros. No, estamos hablando de la CELAC que agrupa a todos los países de América, de Sudamérica y del Caribe. En solidaridad con Venezuela ellos han referido que todo el Caribe Latinoamérica es también una zona de paz que debe estar libre de toda intromisión de potencias extranjeras y que los conflictos que puedan suscitarse se deben resolver por la vía pacífica del diálogo y el reconocimiento mutuo. Entonces, esto no lo están haciendo los Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos, a través de cualquiera de sus voceros, incluyendo el presidente Obama y el vicepresidente, lanzan ataques contra nuestro país, contra nuestras instituciones, contra jefes de poderes públicos, contra el propio presidente, está incitando a un sector golpista para que ataque a la nación venezolana. Así lo vemos desde esta institución, Defensoría del Pueblo. Creemos que hay una instigación, hay una constante y permanente, repito, instigación al delito por parte de los Estados Unidos para que factores extremistas atenten contra la democracia venezolana. Por lo tanto, responsabilizamos en este aspecto, si existe un referente internacional, que pudiéramos nosotros aquí visualizar y clarificar como responsable intelectual de estas acciones de violencia, decimos que es el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus voceros que incluyen el presidente, el vicepresidente y el jefe de su inteligencia. Porque el jefe de la inteligencia estadounidense, en una comparecencia al Congreso, siendo él profeta del desastre, siendo pitonizo amateur, ha dicho, viendo el futuro, que previo a las elecciones parlamentarias, Venezuela se va a teñir de sangre porque van a haber acciones de protesta. Nosotros consideramos entonces que ese director de inteligencia vinculado a la CIA y a todos los, digamos, organismos de represión estadounidense, le está dando una orden a los sectores extremistas para que actúen contra la democracia. Yo pudiera interpretar que estos siete oficiales de la Fuerza Aérea detenidos que van a ser procesados el día de hoy, se sintieron alentados entonces por estos voceros estadounidenses. Por lo tanto, para concluir, esta institución, como defensor del pueblo, pero también como presidente del Poder Ciudadano, nos hemos pronunciado de manera irrestricta en apoyo a las instituciones democráticas, en apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, en apoyo a la paz y a la convivencia, y de rechazo absoluto a cualquier intento de golpe de Estado, porque sin democracia, con la interrupción del hilo constitucional, no hay derechos humanos. O sea, díganme en qué país donde ocurre un golpe de Estado y se monta, luego de ese golpe de Estado, un dictador como lo hizo Carmona Estanga, va a haber aquí derechos humanos. Y lo primero que hacen es disolver todos los poderes y mandar a matar a la gente y encarcelar a los disidentes. Por lo tanto, exhortamos al respeto a nuestra soberanía nacional, a la paz que nos merecemos, y que finalmente, ya estando nosotros en un año electoral, las diferencias que puedan haber entre los factores políticos en pugna se salen por la vía del voto, por la vía de las elecciones, por la vía de ganar espacios democráticos junto al pueblo. Creemos que ese es nuestro mensaje, un mensaje contundente y claro, en favor de la paz de nuestra nación. Si alguno de ustedes tenía alguna interrogante sobre lo que aquí...